Hola, en el tutorial de hoy vamos a descubrir las novedades del nuevo Mocha Pro 2021. ¡Vamos allá! Bien, lo primero vamos a echarle un vistazo en After Effects y luego saltaremos a Nuke. Para ello simplemente arrastramos aquí nuestro plugin de Mocha Pro como hemos hecho siempre y le damos en el logo un clic para que se nos abra el interfaz. Aquí vemos una pantalla inicial con el What's New, con las novedades, el manual para quien le quiera echar un vistazo, le vamos a dar a Start y automáticamente se nos abre el interfaz de Mocha. Bien, vamos a cambiar el espacio de trabajo a Classic, eso es lo principal, para poder ver estas novedades. Como muchos sabéis, el Power Mesh, que es un track para trackear mallas, para trackear elementos con deformación, que es muy potente y creo que va a dar mucho que hablar. Como segunda novedad podríamos decir, trae aquí en Vue, donde está el Python Script Editor, se nos queda aquí escondido en la derecha, ¿vale? Para quien controle de Python poder crear herramientas, scripts que incluso nos van a ayudar a hacer el trabajo en Mocha, con menús flotantes, con botones, a ver que es capaz de crear la gente que controle de Python. Y como tercera novedad, aquí en el Jazz Track trae un Jazz Track 2.0. Si recordáis que tengo algún tutorial en mi canal con el Classic, pues lo utilizábamos en una ocasión para corregir una de las esquinas de un iPad que se desplazaba. Pues bueno, con el 2.0 digamos que podemos corregir desde posición, escala de rotación, shield y perspective, un poco con más control, incluso añadiendo más puntos. Pero bueno, de momento vamos a ver el Power Mesh, que seguro que estáis deseando conocerlo. Para ello simplemente voy a hacer una forma alrededor de mi cara, así. Vale. Aquí voy a cerrar. Como mando control, la voy a suavizar un poquito. A ver. Bueno, voy a hacerlo así simplemente para enseñaros cómo funciona. Bueno, vale. Tengo ya esta malla, o sea, esta forma, perdón. Y ahora en el apartado de Track podemos ver que incluso debajo de Perspective nos aparece Mesh. Cuando le damos clic se nos crea una malla automáticamente dentro de nuestro spline. Voy a ponerlo así para que se vea un poquito mejor. Y aquí tenemos varias opciones. Tenemos la de Adaptative Contrast, que lo que busca son puntos de contraste. Tenemos el tamaño de la malla, que cuanto menor sea, pues mayor detalle nos va a dar. Y tenemos la opción de que nos lo genere de forma automática o uniforme. Le damos a Generate Mesh y nos crea una malla para que sea uniforme en toda la forma, digamos. Si desactivamos Vertices on Spline y le damos a Generate Mesh, la malla quedará por dentro de nuestro spline. No sobresaldrá, digamos, fuera de él, ¿vale? En este caso no nos importa. Podemos siempre limpiar la malla, volver a darle y poder darle el detalle. De momento le voy a dejar en 32. Creo que es suficiente para explicaros el ejemplo. Pero cuanto más detalle, pues mejor será, digamos, el resultado. Ya que la deformación será más precisa. Bueno, aquí tenemos el Warp Spline, que lo que hará es que nuestro spline, que es el verde, se nos vaya deformando en función de cómo se deforme la malla. Y el Auto Smoothness, para que Mocha calcule automáticamente cuánta deformación piensa que tiene nuestra malla. Podríamos decir que cuanto más alto es este número, se puede asemejar a situaciones de superficies más rígidas, con menor deformación. Y cuanto menor, pues con mayor grado de detalle. Por ejemplo, una camiseta doblándose o algo así. Lo podemos dejar en Auto Smoothness para que nos lo calcule automáticamente. Y ya, sencillamente, le podríamos dar a trackear forwards. Como veis, es bastante rápido. Ahí veis que lo está haciendo a una velocidad brutal, porque no le he marcado un mes, ¿vale? Importante que no se nos olvide. Ahora sí. A la trackear forwards. Y aún así también lo hace bastante rápido. Ya podemos ver cómo la malla se va deformando, se va acomodando, digamos, a las deformaciones. En este caso de mi rostro. Pero funciona muy bien con otros elementos. Sea una camiseta o alguna superficie así con telas o tejidos. Es cuestión de que vayáis probando un poco y comprobando los resultados que os da. Pero como veis, muy rápidamente ya me ha trackeado estos 50 frames. Vamos a ver que ya casi acaba. Aquí lo tenemos. Como vemos, esta malla se ha acomodado bastante bien a mi cara y nos ha trackeado toda esa deformación. Nosotros podríamos modificar desde aquí algún punto si quisiéramos. Por ejemplo, tal, pues lo podríamos ajustar. No lo vamos a hacer en este caso, pero que sepáis que existe esa opción. Y bueno, pues aquí podríamos ver los puntos o la malla o nada. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos llevarnos esto a After para trabajar la deformación. Si nos fuéramos aquí en Stabilize y le damos a Mesh Warp, vemos que nos está estabilizando sobre nuestra deformación de malla. En este caso no queremos tampoco hacer esto, pero bueno, que lo sepáis. Lo que queremos simplemente es irnos a After Effects y trabajar allí. Entonces, ya que tenemos esto hecho, vamos a darle a Guardar. Y aquí de vuelta en After Effects podemos ver que de momento no sucede nada. Bien, si nos vamos al apartado de Plugin, nos vamos a Module Renders, podríamos elegir Stabilize and Warp y clicar en la casilla de Render. Aquí. Ahora ya sí, si nos fijamos, nos está haciendo un Warp sobre el track de la malla que ha sido en la cara, evidentemente. Entonces, yo lo que he hecho aquí ha sido un frame que lo he pintado en Photoshop, pero como su nombre indica es el frame 13, que es este. ¿Qué pasa? Que no me coincide uno con otro porque me está haciéndolo en Warp a partir del frame de referencia que yo elegí. Que, bueno, no lo elegí, simplemente se ha generado por defecto y no sé ni siquiera cuál es. Entonces, ¿cómo puedo yo elegir el frame 13? Que, por cierto, elijo el frame 13, evidentemente, porque si os fijáis, pues tiene menos arrugas y me parecía más cómodo para pintar o para acomodar en caso de que sea un tatuaje o algunas heridas. Siempre tenemos que buscar el frame que más nos interese para trabajar. Entonces, vamos a volver a Mocha y vamos a decirle que ese frame 13 sea nuestro frame de referencia. Para ello, simplemente le vamos a buscar aquí, aquí está en frame 13 y si le damos a nuestro planar surface, como siempre hemos hecho para generar un frame de referencia, lo vamos a expandir aquí a las esquinas. Veis, nos lo acomoda exactamente al cuadro completo y ahora sí, este es nuestro frame de referencia, que es el 13. Le voy a dar a guardar, lo voy a cerrar y si os fijáis, ahora ya sí, automáticamente está procesando con un Warp en el frame 13 y me coincide con el frame que yo he pintado. Vale, entonces, vale, ahora mismo tenemos esto, pero claro, tenemos que pasar, digamos, esto, tendríamos que devolverle el movimiento. Vale, ahora mismo tengo aquí arriba lo que es el rostro, voy a hacer una máscara en el frame 13 del área que yo quiero salvar. Vamos a escoger, pues, pues simplemente este área de aquí, que es donde he pintado, ¿no? Al final no me interesa tener tampoco todo el área, simplemente el área que queremos, ¿vale? Entonces, pues realizamos una máscara en la zona que queremos salvar, le damos bien de calado, así. Y ahora lo que tenemos que hacer es devolverle el movimiento. Para ello, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, seleccionamos las dos capas, le damos a botón derecho, recomponer, movemos todos los atributos, ok. Y, importante, tenemos que copiar el plugin de Mocha Pro. Vamos a copiarlo, vamos a volver aquí y vamos a pegarlo. Con la diferencia de que aquí, en Module Renders, en vez de Unwarp, lo vamos a poner en Warp, para que devuelva el movimiento. Ahora ya, si le damos al Play, podéis fijaros que está perfectamente trackeado y que tenemos la deformación, en este caso, del borrado del rostro. Pero, como digo, podría ser de lo que sea. Ahora mismo hay una cosa que a mí no me gusta y es que está, podríamos decir, doble filtrando, filtrando dos veces el Plate. Entonces, lo que voy a hacer va a ser simplemente darle aquí a convertirlo en un Guide Layer, para yo poder trabajar aquí, ¿vale? Pero para que luego yo aquí tenga solo este elemento, ¿veis? Este elemento que es el que he añadido. Entonces, simplemente aquí voy a añadir de nuevo el Plate, que es este. Y ahora, pues sí que tengo mi elemento, por un lado, con el track, que le devuelve el movimiento, o sea, que lo trackea. Y luego, por otro lado, tengo mi Plate original, sin filtrarse, perfectamente encajado. Bueno, yo os enseño las herramientas. Como os digo, aquí podríamos hacer heridas, podríamos hacer tatuajes, podríamos hacer cosas muy chulas. Así que a ver a dónde os lleva la creatividad. Y bueno, vamos a ver otro ejemplito de Roto. Vamos a ver cómo llevarnos una Roto de Mocha a After Effects. En este caso, pues tengo este móvil, ¿vale? Lo mismo, arrastramos aquí el plugin de Mocha. A mí me gusta siempre guardar antes de abrir Mocha, por lo que pueda pasar. Un poco por Workflow, es importante que no se nos olvide darle a guardar. Y bueno, vamos a realizar aquí una formita. Vamos a ver cómo podemos ahorrarnos unos keyframes con esto del Power Mesh en las Roto. Ahí lo tenemos. Cuando controla voy a subizar un poquito. Y bueno, pues lo mismo. Activamos Perspective y Power Mesh. Y podríamos darle, por ejemplo, aquí, para que tenga un poquito más de detalle. Evidentemente, cuanto más detalle tenga, mejor va a ser el resultado, pero más va a tardar. En este caso, para una Roto, yo lo voy a dejar así. Si quisiera hacer algo con una deformación, igual, pues lo pondría en uniforme. Pero bueno, vamos a darle a trackear forwards y volvemos enseguida. Bueno, pues ahí lo tenemos. Ha tardado aproximadamente dos minutos en trackear 75 frames. Voy a poner el spline en otro color, más visible. Y vamos a quitar esto para poder verlo. Y bueno, aquí podemos ver que se nos ha acabado yendo. Vamos a ajustarlo un poquito por aquí por el final. A ver... Por aquí un poquito. Sí. Al final, de esta forma... A ver... Al final, de esta forma, pues siempre nos podemos ahorrar tiempo. También hay que saber que puede funcionar y que no. Y con que merece la pena. O con que no invertir el tiempo que tarda el... El mes... El power mes en trackear, ¿no? Pero al final, pues, va a ser prácticamente aquí con dos keyframes, ¿no? Evidentemente aquí habría que crear alguno más. Habría que... Que ajustar un poquito más todo. Pues tenemos una... Una Roto. Rápidamente. Vale. Lo que os decía del adjust track. Es que aquí, cuando colocamos una superficie de una pantalla, de un móvil... Eh... Pues siempre corre un poco el riesgo. A ver... ¿Qué me quiere escoger ahí? Siempre corre un poco el riesgo, digamos, de que... De que se... De que pierda un poco las esquinas, ¿no? ¿Veis? De aquí, por ejemplo. Entonces, con... Con la herramienta... A ver si lo puedo colocar bien. Ahí. Bueno. Más o menos. Digamos que en este caso tampoco se nos va mucho. Pero cuando queremos hacer un adjust track, pues, simplemente nos vendríamos aquí. Y aquí tenemos la opción de... Digamos, de... Translation. Translation, que lo que nos haría es movernos a partir de un punto, ¿vale? Nosotros le estableceríamos un punto y lo podríamos mover a partir de ese punto. Una escala, que en realidad lo que nos crea son dos puntos para poder, digamos, modificar también la escala, ¿vale? El shear nos permitiría cambiar tres puntos para hacer el movimiento de shear, que es como un balanceo, podríamos decir. Y perspective, que es el full... Podríamos decir el de las cuatro esquinas para... Para enganchar. Entonces, luego yo puedo colocar estos puntos en los sitios que yo crea convenientes y podría marcar mi frame de referencia. ¿Veis? Automáticamente nos crea ahí un keyframe y luego, pues, aquí lo podríamos ir corrigiendo. Podemos elegir una de las esquinas y darle automáticamente para que automáticamente nos busque esto. Siempre podemos ajustar un poquito a mano, como veis, para que se nos termine de adaptar a las esquinas perfectamente, ¿vale? Pero bueno, esto habría que verlo más en profundidad, así que ya veremos si hago un tutorial específico de esto. Al principio vamos a volver al tema de la roto, a quitar esto. Y ahí tenemos la roto. Y ahora simplemente para llevarnos la After Effects o a cualquier software, en Sports Shape Data, podríamos elegir el software que queremos. Tenemos, pues, Adobe Premiere, Blackmagic, Flame, Nuke, muchísimas opciones, ¿no? En este caso voy a hacerlo a partir del plugin. Entonces simplemente le voy a dar a guardar y voy a cerrar. Y aquí, en mate, le daría, si tuviera varias capas a la que quiero, le activaría, digamos, el ojito. Y le podría dar a Create AA Mask. Ahora ya sí, si le doy a la F, puedo ponerle un poquito de calado. Y aquí tendría ya mi roto dentro de After Effects, ¿vale? Como digo, es un proceso bastante sencillo. Ahorra tiempo y en determinados casos puede venir bastante bien. Así que vamos ahora a echar un vistazo en Nuke, cómo funciona el plugin de Mocha Pro y a ver qué os parece. ¡Vamos allá! Bueno, ya de vuelta en Nuke, vamos a ver el mismo plano. Cómo lo podemos hacer con el flujo de trabajo de Alembic que tiene Nuke. Con el tabulador metemos nuestro nodo de Mocha Pro, o aquí, y arriba nos sale la opción de Launch Mocha UI. A mí me gusta siempre guardar antes de irnos a Mocha por el hecho de que se nos abre un software externo. Al final, cuando le damos a Comando Controls dentro de Mocha, se nos está guardando Mocha, no Nuke, ¿vale? Entonces, eso es importante. Bueno, como habéis visto, vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Pero ahora, cuando nos lo llevemos a Nuke, las cosas van a cambiar bastante. Bueno, ahí lo tenemos. Hacemos un Spline alrededor de lo que queremos trackear. Pues ahí lo tendríamos. Le vamos a dar a Perspective y Mesh. Entonces, le vamos a generar una malla automática. Así. Y así funciona bastante bien. Es importante... Bueno, vamos a trackearlo con AutoSmoothness. Es importante algo que ahora os voy a decir, que al final, cuando trackeamos algo, no estamos viendo... Esto sigue siendo el Surface, el Planar Track de Mocha de siempre. No tiene nada que ver con la malla, ¿vale? No hay que confundirlo. Porque a veces podemos pensar que no está haciendo nada. Entonces, bueno, vamos a darle a Trackear Forward. Vale, ahí lo tenemos. Como os digo, esto de aquí tiene que ver con el Planar Track, ¿vale? No podemos confundirlo con la malla porque no tiene nada que ver, ¿vale? Por un lado está el Tracker de siempre, por otro lado está la malla. Entonces, siempre podemos apoyar incluso a trackear algo añadiendo un mate de una máscara que tengamos o lo que sea. Pero bueno, ahora os voy a enseñar el flujo de trabajo con Nuke. Para ello, pues nos iríamos aquí a Sport Track y escogeríamos la opción de Alembic, que aquí la podemos ver. Alembic Mesh Data. Vale, lo mismo que en Nuke que en After Antes hemos elegido nuestro frame de referencia como os enseñé, aquí podemos establecerlo en el frame que queramos. El 1, el 10, el 20 o el 13. En este caso voy a poner el 13 porque es en el que el rostro está menos deformado, digamos, y le tendríamos que dar a Save. Se nos abre directamente el directorio en el que queremos guardarlo y le damos a Guardar. Ahora ya sí, podemos guardar Mocha y cerrarlo y volver a Nuke. Bien, aquí lo que haremos será crear un ReadGeo y le vamos a cargar ese Alembic que hemos sacado de Mocha. Nos sale esta ventana, le damos a crear All in One Node para que nos cree también una cámara que por defecto lo hace Mocha. A mí me gusta siempre dejar el nodo de Mocha por aquí en un lateral, siempre controlado. Y bueno, aquí lo que vamos a crear va a ser simplemente un Scanline Render al que le vamos a enchufar esa cámara y le vamos a poner, de momento le vamos a poner un Checker. Aquí, y ahí lo tenemos. Si le ponemos ahora un Multiply para verlo con un Pairing de transparencia y le bajamos a esto el tamaño, podemos ver que nuestra malla está completamente trackeada a nuestra imagen. De hecho, aquí en el espacio 3D podemos ver como la malla se va deformando. Entonces, claro, esto tiene un potencial bestial, ¿no? Porque si lo llevamos un poquito más lejos y nos ponemos a trabajar con proyecciones, pues podemos sacar resultados bastante espectaculares, ¿no? O recordad que esto al final es una LEMBIC que podemos también trabajar en cualquier software de 3D y hacer cosas bestiales. Entonces, bueno, os voy a enseñar, por ejemplo, cómo lo haríamos con un Project 3D. Voy a quitar de momento esto. Voy a quitar esto y le vamos a dar esta cámara, ¿vale? Si yo congelo en el Frame 13, que era el Frame que había dicho que está bien, pero bueno, puede ser cualquiera. Si yo congelo en el Frame 13 y en el Scanline Render, voy a borrar esto, lo coloco en vez de en Render Cámara, en UVs, ¿qué pasa? Que tengo la imagen de la cara completamente estabilizada. Y esto es bestial, porque evidentemente, si yo aquí me pongo a pintar, que tengo de hecho aquí ya un Roto Paint, porque soy un dibujo, como veis, genial. Así que tenía ahí un Roto Paint guardado para enseñar el ejemplo. Pues claro, tengo esto ya completamente estabilizado. Si yo ahora aquí me copio esta malla y le devuelvo el movimiento con otro Scanline Render, pero en esta ocasión, el Scanline Render, lo pongo en Render Cámara, ahí podemos ver en el espacio 3D la imagen, ¿no? Refresca regular. Si nos vamos aquí, ya sí que tengo en el Frame 13, podríamos decir, que lo mismo, o sea, el mismo Frame que aquí, con la diferencia de que lo estoy pintando. Entonces, si esto yo se lo devuelvo al Plate, pues claro, tiene un potencial bestial, ¿no? Tanto para borrar marcas de track, para hacer beauties, para hacer deaging, o para hacer cosas creativas bastante potentes para alguien que sepa dibujar, no como yo. Pero bueno, lo que os digo, podéis poner heridas, tatuajes, cosas súper chulas. Yo creo que tiene un potencial bestial, ¿no? Entonces, bueno, así es un poquito cómo funciona el Workflow con Alembic en Nuke. Recordad, evidentemente, que aquí habría que meterle un Copy con una Roto y un Premult, o bien, en este caso, por ejemplo, podríamos premultiplicar aquí para simplemente tener este área y no traernos zonas indeseadas a nuestro Plate, ¿vale? Pero bueno, como digo, esto creo que tiene una potencia bestial, que puede abrir muchas puertas a la creatividad y al Workflow con todos los softwares, no solo con Nuke y After, sino también con Fusion, Flame o el software de composición que sea. Y nada, recordaros que utilizando mi código Nacho Hoyos en la web de Boris FX, podéis obtener un 15% de descuento a la hora de comprar un producto. Yo intentaré hacer más tutoriales en profundidad de cada cosita cuando tenga un poco de tiempo, pero bueno, si tenéis alguna duda concreta podéis dejarla en los comentarios y yo os intentaré ayudar. ¡Un saludo!